Por favor, adelante. Así es, Alan, siguiendo esta línea de información, sabemos que algunos países de Centroamérica como Honduras y El Salvador han venido por 30 años gozando de este beneficio que les da, por ejemplo, a estas personas que están amparadas bajo esta modalidad poder tener la permanencia, también estos permisos de trabajo, pero sobre todo un camino a la ciudadanía, lo que ellos han venido reiterando constantemente. Desde acá, desde la ciudad de Los Ángeles, se está impulsando esta iniciativa donde, de acuerdo a lo que han mencionado, se esperaría beneficiar cerca de un millón de con nacionales bajo esta modalidad. Sabemos que hoy por hoy el TPS también ha sido muy discutido por la administración Biden y que ha abierto las posibilidades a más personas, son alrededor de 20 los países que se miran beneficiados con esto. Logramos conversar con estas personas que han tenido desde enero estos cabildeos, estas reuniones y sobre todo que se va a ampliar para las próximas semanas. Veamos más detalles en el siguiente informe. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, su administración ha ampliado enormemente el número de inmigrantes que son elegibles para el estatus de protección temporal conocido como TPS. Una designación que les otorga permisos por tiempo limitado para vivir y trabajar en Estados Unidos y así evitar posible deportación. La necesidad que este programa sea ampliado y modificado es urgente, pero sobre todo que se tomen en cuenta otras nacionalidades. Es por eso que los guatemaltecos residentes en el país norteamericano están pidiendo ser incorporados. Guatemala en este momento no está en condiciones de recibir tanta gente. Acuérdate que estamos iniciando un proceso con un nuevo gobierno y yo creo que necesita un alivio y Washington le puede recompensar a Guatemala en agradecimiento por esa gran alianza que Guatemala ha sido para los Estados Unidos todos estos años, trabajando de la mano con los Estados Unidos. Bueno, entonces somos un país aliado hacia los Estados Unidos, entonces yo creo que entre países hermanos, países aliados debe existir una cooperación mutua y eso es precisamente lo que le estamos diciendo al presidente Biden, a Washington. Sabemos entonces que todo tiene un sacrificio. De ser aprobada esta petición se beneficiaría a más de un millón de guatemaltecos. Sabemos esto no es un secreto, el guatemalteco es muy querido porque en Estados Unidos él presta labores de la línea frontal, esos trabajos que llueva, trenes, relampaguee se tienen que hacer y esa es nuestra gente. Entonces hemos visto y no entendemos por qué durante 30 años se ha excluido al guatemalteco y sí se ha apoyado al salvadoreño, al nicaragüense y al hondureño. Entonces tomamos acción y pues decidimos, estamos trabajando aún conformando un gran equipo. Ya tenemos bases muy fuertes en todos los 50 estados de este país, trabajando con organizaciones muy fuertes. Actualmente el TPS beneficia a más de 600 mil personas provenientes de 20 nacionalidades de América Latina y África. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California. Alan y amigos televidentes, son buenas noticias para esta clase trabajadora que por años ha estado en diferentes sectores, que ha surgido de las cenizas, como mencionan ellos, contribuyendo económicamente, pero también en sus nacionalidades. Pero sobre todo los guatemaltecos hoy por hoy representan también una parte fundamental acá en los Estados Unidos. Los Ángeles, una ciudad santuario para ellos, es donde se lleva a cabo esta parte de estas iniciativas. A lo largo de esta próxima semana también vamos a estar viendo las entrevistas que hemos logrado realizar con los abogados que llevan este caso. También las historias de estos guatemaltecos que han venido en diferentes áreas laborales desempeñándose y que también ellos lo miran con una gran satisfacción. Porque mencionan ellos que es una deuda que tanto el gobierno estadounidense como también hay en Guatemala y que ahora también se han visto estos acercamientos que se ha tenido con altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluso con el mismo presidente Biden reciente, es esta parte, que ellos esperan una respuesta, se espera que en los próximos días y que no pase del mes de abril, poder tener una reunión también estas personas de alto nivel en Washington, hacer una vigilia en los diferentes estados donde están radicados esta parte de la comunidad guatemalteca. También se están uniendo los fines de semana, están llegando a los diferentes puntos en específico donde se está recolectando firmas para poder hacer que esto sea una realidad. Vamos a mantenerlos pendientes, llevándoles las posturas, las diferentes aristas que están jugando esto, que sin duda alguna, Alan, lo reiteramos, sería de una gran ayuda para cientos de personas que se encuentran acá en los Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos definitivamente a esta información, Ernesto, excelente trabajo. Siempre escuchábamos también al presidente de la República refiriéndose al tema, así que repito, nosotros vamos a estar atentos a esta información en cuanto haya más detalles, por supuesto que lo vamos a poner al trabajo.